Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Voy a empezar la clase, ¿eh? ¿O a la hora de comer? Claro. ¿O a la hora de comer? Bien, solamente hay 12 alumnos, vamos a empezar la clase, que es un poco larga. Gracias. 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 Son las 12 y 40. Solo hay 14 alumnos. 13. Bueno. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre tumores cerebrales supratentoriales. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Empezamos entonces. La patología tumoral está basada en algunos supuestos, ¿no? Algunas teorías. La teoría de la mutación de las células, o sea, las células madres naturales hacia células cancerígenas. Esas células cancerígenas crecen y hacen masa. Esa masa es una masa tumoral. Esta masa tumoral puede tener como pautas de manejo el tratamiento tradicional. El tratamiento tradicional es cirugía, radioterapia, quimioterapia, con la idea de hacer regresionar al tumor. Pero ocurre que a veces hay recurrencia tumoral o también llamado residiva. Hay una línea de trabajo también con stem cells dirigidas actualmente a manejo de los tumores, de las masas tumorales, dentro de lo que se está llamando la nanocirugía. Que probablemente va a tener más avance en tiempo futuro. Desde el punto de vista conceptual, más o menos, el patrón es que todos tenemos inmersos dentro de nuestro ADN protoncogenes. Estos protoncogenes que están en las cadenas de ADN y ARN que manejan la replicación celular, de alguna forma, inducen al nacimiento de un tumor en la condición en que ocurra supresión, supresión o bloqueo o anulamiento del gen supresor. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se daña el ADN por razones virales, químicas o radiación. Y las células normales con daño en el ADN, entonces van a producir mutación en los genes, ¿no? Mutación en los genes van a impedir que se reparen estos problemas que afectan y traen incluso la muerte tumoral. Entonces, al promoverse la activación de esos oncogenes, en nosotros, genes supresores de tumor. Estos genes supresores de tumor, genes supresores de tumor, traen como consecuencia que no se reactiva el tumor. Pero cuando se inactiva el gen supresor, ojo, se inactiva el gen supresor tumoral, entonces se expresan. Y al exceso, por razones epigenéticas o por razones genéticas, empieza la expansión clonal y empieza a crecer el tumor. Aparece la neoplasia maligna, sus mutaciones y entonces aparece un cáncer agresivo. Entonces, si hay un cáncer agresivo, se inactiva y se encontraba incluso la proteína que tiene el defecto, ¿no? Por ejemplo, se encontraba en el cerebro primetoso, en la tasea telangiectasia, se ha encontrado en la NM de Fanconi, una serie de enfermedades donde ya se ha detectado el defecto proteico en la cadena DNA y trae la predisposición a mayores cánceres, ¿no? Dentro de lo que nos interesa, nosotros estamos viendo que estos oncogenes y genes supresores se ven en mama, próstata, que son los tumores que habitualmente vemos en el cerebro. También se ven en glioblastoma, por ejemplo, ya se ha detectado que existen en glioblastoma variaciones o mutaciones en el IDH1, que es el gen de la desidrogenasa. Ese altera la secuencia del PCR, ¿no? De la cadena polimeral. También se ha encontrado genes supresores P53 en pulmón, en colon, etcétera. Entonces, todas estas alteraciones de genes supresores al final se expresan en patrones tumorales. Desde el punto de vista tumoral debemos saber algunas cosas sobre las propiedades de las células cancerígenas. Una es que el tumor provoca inflamación tumoral. Otra es que este tumor, digamos, induce a una destrucción inmunológica. Después el tumor tiene, provoca resistencia a la muerte sobre el mismo tumor, sus propiedades del tumor. No tiene límites en cuanto a la replicación. Se divide, se divide, se divide, se divide. Dentro de las cosas que más daño hacen al paciente en el cerebro está que promueve la angiogénesis. Y obviamente favorece la metástasis, ¿no? Se ve acá. Después, algunas cosas que también hacen, que trae anormalidades en la regulación energética en las células. Entonces, hay estudios que se han hecho en el cáncer, en el colon, que favorece, que inmediatamente este tipo de carcinoma haga metástasis. Y eso es lo que vemos en el cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro metástasis de otros lugares de la economía, como han escuchado ustedes. Después, colon, tenemos vejiga, páncreas, mama, ovario. Tenemos hígado, estómago. Hemos visto tumores metástasis en cerebro, tiroides, después riñón. En fin, todos los que... Les puedo mencionar todas las patologías que he analizado yo en el servicio. Sí. Desde este punto de vista, los tumores pueden ser... ...tumores y secundarios. Primero, son aquellos que nacen en el mismo tejido cerebral y secundarios. Los que tienen el lugar, tienen que... ...que de alguna forma la replicación y todos los problemas genéticos inducen a que se formen masas tumorales. Entonces, los tumores primarios son los que se originan en el cerebro. Pueden ser benignos o malignos. Eso está fuera de discusión, ¿no? Pueden ser benignos o malignos. En general, benignos son aquellos tumores que, digamos, crecen y no hacen metástasis. En un solo sitio hacen daño por compresión. En cambio, los malignos son los que son desorganizados y tienen algunas pautas que vamos a ver con mucha claridad más adelante. Tumores secundarios son los que vienen de otros lugares, como las metástasis. ¿De acuerdo? Las metástasis aparecen cuando las células de alguna parte del organismo se diseminan y llegan al cerebro. Generalmente son malignos por sí, por sí mismos, o son malignos. ¿De dónde vienen? De todos lados. ¿Cuántos vienen? Generalmente vienen múltiples, pero aparece uno o son bilaterales. Incluso hay estudios donde demuestran que un porcentaje son unilaterales o únicos, otro porcentaje son dobles, otro son más de cinco, bastantes tumores. Por ejemplo, en esta imagen se ve cómo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once focos de metástasis, ¿no? Entonces, esas metástasis vienen. ¿Y a dónde vienen? Vienen a los lugares que tienen mayor circulación. Vienen a los lugares donde las arterias son más gruesas, que generalmente son la cerebro media, el tronco articular. Son arterias que vienen de otro lugar. Los tumores generalmente reciben categorización de acuerdo a la célula de donde viene, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro tenemos, si viene del oligodendrocito, es un oligodendrolioma. Si viene de un astrocito, es un astrocitoma, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los tumores intracraniales pueden ser clarificados como tumores del neuroestodermo, como tumores del mesénquima, o sea, del tejido conectivo, tumores germinales, tumores landulares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los tumores que vienen del neuroestodermo bien diferenciados son los astrocitos. Estos astrocitos son tumores y son los que usualmente encontramos, como son, por ejemplo, el astrocitoma, fibrilar y pilosítico. El fibrilar es el grado 1, el pilosítico es el grado 2, tumores como el astrocitoma maligno que se llamaba anaplásico y el glioblastoma multiforme que es el más maligno de todos, que es una mezcla de células no diferenciadas, ¿no? Un tumor muy maligno, altamente maligno, ¿no? El glioblastoma. Son los tumores que con frecuencia vamos a conversar hoy día. Desde el punto de vista histopatológico, es bueno saber que los tumores de grado 1 son de grado bajo, crecen lentamente, tienen células con un aspecto muy parecido a las células normales y se hinan rara vez a los tejidos cercanos. Estos tumores de bajo grado pueden ser extirpados totalmente mediante la cirugía. Entonces, se practica lo que se llama recesión tumural total, donde se saca todo el tumor. Los de grado 2 crecen lentamente, pero se pueden diseminar al tejido cercano, o sea, tienen la capacidad de avanzar, de hacer metástasis, de destruir tejidos periféricos y se van progresivamente transformando en tumores a alto grado de desdiferenciación. Por otro lado, tienen otra capacidad, que es que si uno los estirpa, vuelven a crecer. Entonces, estos tumores llamados de grado 2 son los tumores con más frecuencia. Se observa que son operados una, dos, tres veces, pero tienen una particularidad. O sea, conforme pase el tiempo, este tumor se va desdiferenciando y si al comienzo se podía operar, o sea, se catalogaba como grado 2, pasando el tiempo, con todos los tipos que van ocurriendo en la masa tumoral, se transforma en grado 3, o sea, más agresivo. Y conforme pase el tiempo y las constantes replicaciones, se transforma en grado 4. El grado 3 es un tumor que crece rápidamente. Probablemente se disemina a los lugares cercanos y ya no son células en nada parecidas a las células normales. Y las de grado 4, que es el más alto grado de tumor, ya ese se disemina por todo lado. Este tumor tiene células de necrosis, tales de necrosis. Son básicamente incurables, son tumores mortales. El representante es el grado 4, y yo las tumores multiformes. En los tumores de bajo grado, especialmente grado 1, lo que se encuentra básicamente es anaplasia. O sea, no son células muy parecidas, son, se diseminan, son células, digamos, muy parecidas, pero tienen diferencias claras con las células normales. Se llama anaplasia. En grado 1, se junta la anaplasia y la mitosis. O sea, bastante tejido que se va diseminando a los vecinos. En grado 3, existe anaplasia, mitosis, y un componente más, bastante neovaso, formado por la masa tumoral. Y en grado 4, a la anaplasia, a la mitosis, y al tejido vasculiano que se está formando, se le añade o sea, tejido muerto por una cantidad de crecimiento. En cuanto a las metástasis, hay lugares básicos, típicos de metástasis. Por ejemplo, el pulmón. Me gusta sacar el pulmón, la célula pulmonar, los pulmones, dan metástasis ¿a dónde? Al cerebro. Básicamente, cerebro, hueso, y aún más en otras partes. El tumor de mama, el tumor de mama generalmente va a hueso, ¿a dónde? A vértebras, huesos largos, ahí va pulmón. Y al final va al cerebro. ¿Aparece el cerebro? Sí, por supuesto. Tenemos bastante metástasis de mama a fosa posterior y a la región supratentorial. Otro tumor que a veces da metástasis al cerebro es la próstata. Generalmente va a hueso, pero también va al cerebro la próstata. El colon igual, va a hígado y al pulmón, pero también va al cerebro. Hemos encontrado de los que están viendo ustedes acá, de pulmón, de mama, de próstata, de colon, de páncreas, de piel, o sea, los melanomas, los sarcomas. Y lo de UV, o sea, oculares, hemos visto de todos. Pero de ojo no he visto ninguno. Retino blastón he visto una vez. Pero metastásico es el de uno. Bueno, este es más o menos la forma como el tumor crea la metástasis. Llega a una, a los capilares, se traba, forma moléculas de adherencias y empieza a extensar y a migrar. Empieza a crecer, a afrontar sus factores de crecimiento, señales moleculares para hacer adherencia de tejidos y entonces va haciendo ya angiogénesis y va creciendo más y va creciendo más haciendo la masa. Esta masa, esta masa tiene proteasas, tiene mecanismos de inflamación, crea áreas de hipoxia para hacer nuevos vasos, crea adherencias moleculares. Realmente, la metástasis es bastante agresiva. El cerebro, si nosotros tomamos en cuenta a todo, 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 todos los tumores que van al cerebro sin diferenciar sexo, el que más metastisa es pulmón, el carcinoma de pulmón, ocupa en primer lugar. En segundo lugar, el carcinoma de mama, después viene el melanoma, el cáncer renal, el colon, eso es lo más frecuente, es lo más vemos. Ahora, ¿cuáles tienen la más grande tendencia a metastizar? Si uno tiene, por ejemplo, compara pulmón, mama, melanoma, el que más hace metástasis es el melanoma, 50%, es el más agresivo en cuanto a propensión a metástasis, ya, hay que tenerlo en cuenta. Después de mama, sí hay importancia para mi mama. Primero es melanoma, ya, este, si nosotros queremos operar a un paciente que tiene una metástasis cerebral, tenemos que tener algunas consideraciones, no podemos operar a todos, hay que ver, hacer una selección de pacientes. Lo primero que hay que hacer es ver el estado de la enfermedad sistémica, cómo está sistémicamente, sea contra el cáncer primario, cómo está la condición médica, su estado neurológico, si es resecable, se puede sacar todo, o solo se va a poder en una parte, si es accesible, si se puede sacar, o si está en relación con grandes sardines, con tejido nervioso, o por otro lado, el tamaño también influye. Entonces, algunas cosas debemos esperar para nosotros plantear una cirugía. Primero, por ejemplo, esperar que tenga una supervivencia mayor de tres meses, o sea, si vamos a operarlo para que viva 15 días más, no vale la pena, pero si se opera, ha habido casos, ¿saben?, que ha impresionado para que se opere, tiene que operarse, ¿por qué no lo hacen?, ¿qué sé yo? Uno va al día siguiente y falleció. Realmente, ¿cuál era la desesperación de operar? A veces no se puede entrar en ese nivel. Es importante tener en cuenta el índice de Karnowski, el CAPS Karnowski, la escala de desempeño de Karnowski. Básicamente, el Karnowski lo que mira es la, digamos, la capacidad de un ser humano de tener independencia, de ser independiente, independiente totalmente. Y el Karnowski básico es 70, por encima de 70 se puede operar y es independiente, por debajo de 70 ya es dependiente, o sea, ya no tiene, no se vale por 100.000. Y, por otro lado, el tamaño, pues, más de un centímetro debe ser operado. Realmente, cuando hay metástasis única se opera inmediatamente, nosotros no demoramos, ¿ya? Al sacar el tumor, al sacar metástasis, nosotros tenemos que ver también cómo es el tumor, si es sensible o no es sensible. A veces hay metástasis única que no sabemos, no hay otro lugar que se conozca. Entonces, si encontramos que es un linfoma que nos ha dado caso, hemos sacado tumores que eran un linfoma, los linfomas son muy sensibles. Entonces, los linfomas con radioterapia, a veces, por ejemplo, tiene tres o cuatro puntos de metástasis, sacamos una y eso, de supuestas metástasis, ¿no? Entonces, sacamos una y es un linfoma y ya inmediatamente pasa a radioterapia, se mejora. Otro tumor muy sensible a la radiación es el germinoma. Y otro muy sensible también es el tumor de células pequeñas, en caso, en el tumor. En cambio, aquellos que no son sensibles son los melanomas, los sarcomas, los cánceres renales, no son sensibles. El melanoma, generalmente, es con muchas frecuencias de metástasis y no es sensible. ¿Verdad? Acá tenemos un cuadro donde estamos viendo la cantidad de metástasis que se ven, ¿no? Miren ustedes, uno, dos, tres, cuatro, uff, con metástasis. Entonces, en adultos, la metástasis es bastante frecuente por casi hasta el 60%. ¿Verdad? En mama, en mama, se observa metástasis luego de dos o tres años. O sea, cuando una mujer tiene cáncer de mama, a los dos o tres años se observa metástasis. O también de piel, o sea, cuando tiene melanoma. Entonces, tenemos algunas cosas que hay que considerar. Según la histología, acá el pulmón es bien alto. Pero miren ustedes, hay un desconocido y eso, o sea, no se sabe de dónde viene. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es operar, sacar la muestra y mandar al patólogo para que nos oriente más o menos por el tipo de tejido de dónde está la fuente, de dónde vino ese señor. Acá, por ejemplo, tiene ustedes una imagen en resonancia de una metástasis. No sé si es acá el foco de metástasis. Característicamente viene la zona parietal, que es la zona de la irrigación de la arteria silviana, que es más gruesa. Característicamente es pequeña y tiene algo bien interesante. Tiene un tremendo edema. Entonces, las metástasis tienen algo típico en las imágenes. Son pequeñas, pero tienen bastante edema. Bastante edema. Un edema brutal. Bastante edema. ¿Ya? Un edema que hace efecto de masa. ¿Ya? Acá tienen otro caso de una metástasis a la fosa posterior. Acá ustedes en tremendo tumores con metástasis hasta el cuarto ventrículo. O sea, con edema hasta el cuarto ventrículo. Acá tienen otra metástasis parietal izquierda, donde se es adecente al hueso. Tiene un tremendo, tremendo edema, ¿no? Entonces, metástasis es un harto edema, ¿ya? Tienen otra metástasis igual con bastante edema. Y hay una cosa interesante, que son dos. Hay una izquierda y derecha. Es izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, en general, se hace que cada vez hay población más vieja que el tumor cerebral más común es la metástasis. ¿Es múltiple? Sí, en un 40-50% es múltiple. Eso no hay que olvidarlo. Muchas veces no se le dice al paciente y entonces cuando vuelve a crecer el tumor el paciente reclama. Dice, ¿cómo? Pero ya me sacaron todo, ¿cómo no me han mentido? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería cirugía? Reacción quimioterapia. La cirugía tiene que ser extirpativa lo más grande posible. ¿Cómo es la presentación en la metástasis con cualquier tumor cerebral? Masa. Efecto de masa, hipertensión endocraniana. Clínicamente, cefalea, náusea, vómito, se mepapila, trastornos en la marcha, dependiendo de la localización. Si es en la fosa posterior, trastorno en la marcha, equilibrio, en la coordinación. Si es supratentorial, es papiledema, etcétera, ¿no? Ahora, la metástasis, como ustedes ya han dicho, les he dicho, tiene un efecto local intenso, o sea, se aplica, se aplica y destruye, tiene un efecto destructivo local. Entonces, si es cortical, va a dar convulsiones, si está en el área parietal, va a dar parecia, si está en la región primotora, o en la región sensitiva, va a dar cambios sensitivos. Si es frontal, cambios en el estado mental, se vuelven agresivos, o pasivos, etcétera. Si es en la fosa posterior, ataxia, y déficit en nervios craneales. Y si por casualidad, está en la zona frontal baja, en la línea media, es donde está la hipófisis, el hipotálamo, va a dar cambios hormonales. Eso se conoce. ¿Ya? Después, desde el punto de vista epidemiológico, hay unas cosas que hay que considerar, que en adultos y en niños, los tumores, en su gran mayoría de adultos, son supratentoriales. Y lo más frecuente son metástasis. En niños, infratentoriales, y son primarios, básicamente. Todos estos tumores son malignos, en su gran mayoría, y los niños son benignos. Son cosas que debemos no olvidar. Entonces, si tienen ustedes acá una distribución en cuanto a un PAI, en tumores cerebrales, la metástasis es una buena cantidad. Ya. Estos son tumores llamados secundarios. En cambio, los primarios, básicamente, son neuroepiteliales o astrocitomas, una buena cantidad. Miren ustedes, astrocitoma filocítico, más el astrocitoma grado 2, o sea, más el glioblastoma y otros, más o menos, entre ellos, más del 50%. O sea, es bastante frecuente. El tratamiento de la metástasis es cirugía. La cirugía saca los tumores desde qué punto de vista, puede ser transcortical, trans del surco, trans surcal, puede ser transcayosa para sacar un tumor profundo o por la fisura de silvio. La idea es sacarlo, sacarlo totalmente, así, totalmente, una cirugía radical. ¿Ya? Los tumores cerebrales en general dan síntomas frontales desde el punto de vista clínico. Son crisis en oculosefalogiria, afasia motora, ataxia, son tumores frontales. Los temporales tienen otra característica, dan crisis epiléptica llamadas también crisis uncinadas, con trastornos de los campos visuales, alteraciones en la memoria, porque está la zona del hipocampo, algunos trastornos del lenguaje en la parte posterior porque están en esta zona localizada en el área de Bernique, que es izquierdo, ¿no? Los parietales tienen que ver más que todo con el desenvolvimiento ya más superior. Tienen trastornos en la agnosia, en el conocimiento, en la práctica, en el calvo, en la escritura, etcétera, ¿no? Los occipitales básicamente a la visión, crisis epiléptica, disinergia, en fin, y los cerebelosos dan trastornos. Eso ya hemos conversado, ¿no? Ataxia, hipotonía, dismetría. Para diagnosticar un tumor, antiguamente, digo antiguamente, hasta el año 80, lo que teníamos nada más era una radiografía, el cráneo, simple perfil, y una arteriografía, y una neumoencefalografía. Se colocaba aire por la columna. A partir del 80 ya tenemos la tomografía y a partir del 90 la resonancia. Y posteriormente se ha ido perfeccionando la resonancia, ha hecho otros estudios más como la espectroscopía, ha hecho la difusión, la perfusión, ha hecho la radiografía funcional, la trastografía últimamente, y, por otro lado, se ha desarrollado el PET-SCAN, que son estudios dinámicos, ¿no? con el objeto de ver la captación que tienen estas células malignas en relación a la glucosa. El PET-SCAN es un estudio que hacemos en el Hospital Revaliati para ver el estado metabólico de algunas tumoraciones. Captan mucho la glucosa, son tumoraciones calientes, son rojas, se ven intensamente, captan la glucosa. Cuando no captan, generalmente son asociados a radionecrosis. En cerebro usamos eso. Esto quiero que lo recuerden siempre. Los estudios pueden ser funcionales, metabólicos, como el PET-SCAN, o estudios estáticos, como la tomografía, la resonancia, o estudios de corte, de fotos de momentos. También el otro es un estudio metabólico. Hay pacientes que son operados, se saca todo el tumor, y pasado un año hacemos una tomografía, pero es una masa. Esa masa es un tumor, generalmente estamos así. Salvo que se le haga un PET-SCAN, y esa nueva masa nos dice que no, que no es tumor, que es un PET-SCAN, tejido muerto, es una radionecrosis que se ve cuando al paciente se le ha operado, se le ha dado radioterapia, se le ha dado quimioterapia. Consecuencia, no existe ese problema. Otras imágenes que se usan, hay que ver, en general se usa tomografía y resonancia actualmente. La tomografía es útil cuando hay sangrado, demuestra imágenes pequeñas, se ve con mucha nitidez la región supratentorial, tiene mucha relación con el diagnóstico anatomoclínico, lo usamos en el posoperatorio inmediato para ver la cantidad de tumor que hemos sacado, igual nos descarta esa hidrocefalia, nitidamente se hay sangrado y ayuda también a ver los resultados de la radioterapia. Pero la resonancia da cortes más adecuados, casi anatómicos. Nos da un problema, un estudio así minucioso del tumor, nos da la masa, el edema, hay quistes, hemorragia, calcificaciones, etc. Se lo usa para el control de la post-radioterapia y las imágenes son muy, muy, muy fidedignas cuando se ve la fosa posterior, cuando se ve el tronco cerebral, entonces se utiliza bastante. Por otro lado, hay pacientes que son alérgicos al contraste que se usa en el tomógrafo, el contraste del tomógrafo es un contraste yodado, entonces hay pacientes alérgicos al yodo que pueden hacer un paro después cuando uno le pone contraste, es más, se tiene que firmar un estudio donde uno firma que exonera a la institución, a veces pues hacen paro y la familia reclama. Entonces, pacientes que son alérgicos al yodo no se puede hacer tomografía, hay que hacer resonancia y el contraste en resonancia se llama gaolinio, entonces no pasa nada, no hay problema. ¿Ya? Acá tenemos derivados del uso de la resonancia, tenemos espectrocopía, tenemos difusión, perfusión y tractografía. Acá nos permite ver los tractos fibrosos, los tractos accionales, perdón, las culturas, entonces realmente es útil. La radiografía ya no la usamos prácticamente, el ángel de resonancia es útil también para detectar si hay o no zonas con bastante vascularización, la ángel de resonancia por ejemplo es útil para ver si hay un tumor hipófisis o en su lugar, en ese lugar está metido un aneurismo. Entonces, nos permite ver las relaciones anatomovasculares entre el tumor y todos los vasos que están alrededor de él, porque hay relaciones importantes, ¿no? Para identificar los perículos del idioma, para identificar la riqueza vascular de la carotida externa y la carotida interna de determinados tumores, si el tumor engloba o no a la carotida o a los vasos exteriores, ¿no? La resonancia nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial porque en tumores es bien difícil hacer una disquisición. Si este es un tumor, ha pasado que el tumor es una enfermedad de cerebrovascular. al comienzo cuando recién llegó la ganancia y solo teníamos arteriografía, entramos por arteriografía con una masa y hacíamos la resonancia de otra masa, todo el mundo apostaba que era un tumor grado 4 gluomatoso cuando se abría encontramos que era un coágulo, una hematomia entre el cerebro. Entonces ahora pues ya con más experiencia, con más cancha ya uno se da cuenta, ¿no? Tiene que pedirte dos estrellas, tiene que pedir una fase FLIR para ver si hay o no sangre, etcétera, ¿no? Pero ha sido frecuente. También la resonancia nos orienta mal. Hay casos en los cuales uno entra por un tumor y encuentra que es una enfermedad por herpes, por ejemplo. Se ha visto casos de enfermedades herpéticas. Se ha visto, a propósito, hemos visto en la mañana hemos revisado con sus compañeros el caso de dos niños que entraron como glioblastoma y fueron chicos que vienen de Palpa y acá eran amebiasis, eran amebiasis, por negleria. El cuadro parecía totalmente, totalmente un glioblastoma multiforme y cuando viene el patólogo dijo que era amebiasis, o sea, era ameba. Hay casos así que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces uno empieza a abusar los ojos para no equivocarse, ¿no? La espectroscopía, por ejemplo, es un estudio que hace el resonador. Es un estudio estático, es un estudio de la masa. Ya se analiza la concentración de aminoácidos que tiene esta masa y encuentra, por ejemplo, existe N-Cetilaspartato y colina y lactato. Ya también hay otros más. creatina. Entonces, si tiene alta concentración de N-Cetilaspartato, lo más probable es que esta masa que estamos analizando sea infecciosa. Si tiene más colina, lo más probable es que sea un tumor malino. ¿Qué tipo? Glioblastoma. Entonces es importante hacer espectroscopía en las masas. Por ejemplo, acá se hace la espectroscopía en nuestro cuadradito que se llama voxel. Voxel se analiza y se encuentra que hay una gran concentración de colina. Entonces probablemente este tumor es un glioblastoma multiforme. Entonces uno entra con conocimiento de causas salvas. Aquí es para explicarles lo que ya les hablé sobre la tomografía por emisión de positrones o el PET-SCAN que se llama para ver si hay radiación o es necrosis o es tumor. ¿Ya? O es tumor. Bien. Aparte de estas generalidades y el tratamiento de la metástasis vamos a ver algunos de los tumores más frecuentes que tenemos en nuestro medio en el hospital donde trabajamos. Tenemos desde el punto de vista de tipos de tumor uno de los más frecuentes es el meningioma otro que le deciden frecuencias es el astrocitoma otro el tumor de hipófisis ¿no? Y así todos los tumores más frecuentes. Entre los tres ya tenemos casi un 92% de la frecuencia tumoral. ¿Sí? ¿Alguna opinión? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Bueno. Han venido todos. Voy a hacer un corte para tomar otra. Yo no entiendo por qué no asisten a ver a escuchar su clase. ¿Están todos o no? Daniela, ¿están todos? Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar a hablar de meningiomas. Los meningiomas desde el punto de vista histológico son tumores llamados benignos. Pero no todos. Son tumores benignos más o menos un 98%. ¿Ya? Hay un 1.5% de tumores que son de tipo 2, o sea, un poco atípicos. y hay un 0.5% de tumores malignos que también se llaman meningosarcoma o rastoniosarcoma o meningor rastóide. Hemos tenido esos casos de tumores malignos, muy malignos. ¿Ya? El meningioma, ven ustedes acá una imagen de un meningioma, es un tumor redondo, a veces bien circular, a veces multilobulado, ¿no? córtico, subcortical, está pegado a la dura madre, nace de la dura madre. Ven ustedes acá un meningioma típico, ¿no? Si hacemos un estudio vascular, miren ustedes la cantidad de vasos que tiene el meningioma, ¿no? O sea, es muy vascularizado. Y el meningioma tiene vascularización por la carotida externa y por la carotida interna. Nosotros hacemos con mucha frecuencia estudios vasculares en el meningioma, el angiotem y el angiorresonancia para ver los pedículos vasculares, para ver por dónde vamos a atacarlo y cómo lo vamos a dejar sin sangre, porque si no es un desangredero total, porque miren ustedes la cantidad de vasos que tiene. Entonces, nosotros entramos a este pedículo, lo cerramos acá, ya nos hambre. Entonces, tenemos que tener esa estrategia, ¿ya? Acá tenemos un meningioma que está colgado del de la de la hoz. Es interesante, ven ustedes, sigan el curso de lo que estoy señalando, que si acá tienen dura madre, tienen dura madre, aquí la dura madre se engruesa, eso se llama la cola dural. O sea, de aquí nace el meningioma y cuelga prácticamente como un racimo colgadito. Acá tienen la cola o el implante dural y el meningioma, ¿ya? Acá es bien claro, también el implante, el meningioma. Entonces, el meningioma es un tipo, miren ustedes, prácticamente sin contraste y con contraste, ¿no? Es un tumor redondeado, se ve un 6 a 6 por 100 mil personas, ¿no? Es este, en nuestra frecuencia es un 30%, más o menos, en los tumores intracraniales primarios. Se llama yuxta, yuxta dural porque dependen de la dura. También se le dice extraxiales porque intraxial es el que pertenece al mismo tejido cerebral dentro del cráneo, dentro del endocráneo. El mismo tejido es intraxial. La cubierta, entonces, es un extraxial. El meningioma se encuentra con mayor frecuencia cuando hay neurofibromatosis tipo 2, cuando hay enfermedad de Borlán o de Cowden. Miren ustedes, para ellos, en su casuística tienen atípicos un 7% y un 8% malignos. Nosotros no. En los 98, más o menos, 1.5 atípicos y en 0.5 malignos. En cuanto al seren es más frecuente en la mujer, más de 2 a 1. Es más de 2 a 1. Bueno, en general, eso es lo que pasa, pero también depende de muchos factores. Los tumores de las meninges son todos estos tipos. Menigo, telial, fibroso, transicional, samomatosis, tiene bastante calcio, tiene un montón de calcificaciones y es duro como una piedra. Angiomatosis, puro vaso, angiomatosis, microquístico, borbito, secretor, linfoplasmosítico, metaplásico, cordoide, de células claras, acá viene el problema, atípico, papilar, estos son atípicos. Y los grandes, grandes malignos son el randoide y el llamado también el meningosarcoma o anaplástico, son malignos. Hemos tenido estos dos casos nosotros. Para nosotros, en 3 o 4 años hemos visto dos casos, randoide y anaplástico. Son tumores que recidivan. Donde la familia sale con el tumor, el cirujano también le dice, ha salido todo el tumor, pasan 5 o 4 meses y el tumor está más grande y cuando entró, entonces la familia dice, no, no le han sacado nada, me han engañado, no puede ser. No, no, es que no hubo control postoperatorio. Tiene que haber un control al mes, a los 3 meses, el médico tiene que estar atrás de su paciente, el cirujano, controlarlo para evitar cualquier sorpresa. El meningioma tiene una carga genética bastante alta. Si ven ustedes acá, está unido a receptores de progesterona. En cuanto a la célula de origen, hay unas mutaciones en el cromosoma 22Q que dice que se expresan, etc. Pero después ese se transforma en atípico y termina como anaplástico, que es el que les menciono, que se llama un maligno. Como verán ustedes, hay bastante relación con alteraciones cromosómicas. Entonces, estos meningiomas tienen esa particularidad. En cuanto a la frecuencia, la mayor cantidad de frecuencia puede ser entre los 55 o 65 años. La mayor cantidad de meningiomas y más en mujeres. Ya, este, hay una nueva clasificación que se quiere plantear en relación con alteraciones sobre la base del cromosoma 14. Es un estudio nuevo que están tratando de sacarlo adelante desde el 2003. El meningioma tiene una cosa que invade el hueso. Lo que se saca lo invade el hueso. Lo carcome, lo destruye. Muchas veces nos obliga a descartar el hueso que hemos sacado que está encima del meningioma porque está carcomido. Acá, por ejemplo, tiene un cuadro clínico clásico. Mujeres, 68 años con convulsiones, una imagen hipodensa que cuando se le pone el contraste capta y está pegada a la meninge, pegada al hueso. Esto es y redondeada. Es un meningioma cantado, ¿no? Pero también hay meningiomas de la hoz como ven ustedes acá. Está colgando en la hoz con gran edema. Acá tienen las localizaciones en la mañana. Me preguntaron en la práctica dónde está más localizado. Acá ven ustedes todo si quieren dónde no hay. Dónde no hay. Pero donde más hay es en la cómoda. A lo largo de la hoz hay en esa tela hay más, más, un 47%. También en el ales senoel bastantes tenemos como el 20%. Después por la silla turca un 10%. Por el sur porfatorio adelante un 10%. En la fosa posterior en el tentorio hay el en el cribus el petroquival el meningioma de meningioma de la de la hoz del tentorio falco tentorial también se llama. En la población general se encuentra pues en un 0,9%. Si ustedes hacen micrófono van a encontrar esa cantidad. Realmente muchos se encontraban así. En cuanto a la forma es lo más frecuente encontrarlo de esta forma circular. Este tipo de tumor es el más frecuente. Realmente es el más frecuente en esta forma lobulados lobulados. Ojo con estos lobulados estos lobulados se ha visto que tienen más variación desde el punto de vista cromosomial para típico hay que tener cuidado pero los que definitivamente son pegados al meningioma llamado rabloide maligno son los que tienen esta forma de hongo que no son usuarios pero cuando uno los ve así en esta forma de hongo ya tiene que pensar mal ese meningioma puede ser maligno los hemos visto por eso les menciono acá tienen ustedes por ejemplo un meningioma redondo es un inocente desde el punto de vista histopatológico este con seguridad sale totalmente pero ven ustedes la gran cantidad de vasos que tiene sangre y los vasos que llegan entonces son sus pedículos uno los anula por acá y se acabó no sangre ya seco para eso es la arteriografía ven ustedes uno de la convexidad con su pedículo aquí y otro pedículo acá entonces tienen pedículo tienen pedículo que hay que seguirlo y coagularlo para que no sangre porque si no esa masa sangre sangre intensamente ven ustedes algunos meningiomas acá meningiomas que son del piso anterior están pegados al al tubérculo celular este meningioma está pegado a la silla turca miren este meningioma trae como clínica digamos una campimetría patológica donde se ve que no ve el campo nasal y acá en el postoperatorio mejoraba estos pacientes generalmente que tienen trastornos visuales están con el oftalmólogo y el oftalmólogo le receta más gotitas algunos casos hemos visto que la laucoma y no mejoran están esperando al operar y que le opere el otro ojo y cuando hace una tomografía aparece un tumor el causante de todos los problemas era un tumor y mal por el oftalmólogo porque lo tuvo dos o tres años y no le pidió una tomografía siempre hay que trabajar así no hay que ser muy confiados entonces el meningioma ustedes acá bien redondito bien redondito en las diferentes imágenes que podemos ver puede ser el meningioma una imagen coronal una imagen axial una imagen sagital bien redondito pero hay que tener en cuenta la masa la masa esta masa la medimos en tres dimensiones antes lo posterior de arriba abajo y entonces medimos largo por ancho por alto entre dos ya ese es el volumen aproximado volumen aproximado esta masa que está aplastando un cerebro más o menos la masa crítica es 30 centímetros cúbicos si está por encima de 30 centímetros cúbicos eso tiene que salir que sacarlo como en este caso donde se ha hecho una crinotomía se ha cortado el hueso como ven ustedes acá se ha hecho una crinotomía que para encontrar este tejido al abrir la dura madre nomás al cortar la dura madre miren ustedes acá está el tejido normal acá está el tumoral acá está la dura madre impregnada llena de tumor llena de tumor aquí ya se ha pelado bien y se ve el tumor ahí entonces la masa tumoral la masa tumoral aquí se saca aquí se saca la masa tumoral y queda el lecho que sería acá el lecho cerebral aquí ya quedó en vacío se le coloca hierfán para que no sangre acá se le ha hecho plastilla de dura con dura madre artificial nunca usamos dura madre biológica hay de chancho hay de de oveja de bovino incluso hasta hay dura madre de cadáver no se usa artificial poliuretano lo mejor que hay que usar para qué para evitar la infección por virus virus lentos que se meten en la dura madre digamos animal la dura madre biológica o sea no se debe usar es una enseñanza que ha quedado desde la época de la epidemia de las vacas locas donde se demostró que algunos pacientes terminaron un cruce de acopo una enfermedad virulente cerebral entonces no se hace ¿ya? en cuanto a los meningiomas en ustedes acá en las imágenes pre y postoperatorias es lo que se busca sacar todo el meningioma no puede quedar absolutamente nada y no solo eso sacar hasta la dura madre esa dura madre enferma debe salir ¿para qué? para que no haya residiva para que no haya recurrencia entonces tiene que ser una recesión total obviamente que esa recesión depende de dónde esté el meningioma de dónde está y si no hay estructuras neurales vasculares o paracranales ahí comprometidas depende también de la experiencia del cirujano pero en general lo que se busca es eso ¿qué se busca? sacarlo todo así T-O-D-O todo y para eso usamos la escala de Simpson la escala de Simpson califica el trabajo del cirujano como grado 5 cuando solo ha hecho una biopsia cuando ha sacado un pedacito cuando simplemente se ha dedicado a hacer una mordidita y da una una vergüenza una vergüenza ¿no? entonces lo que buscamos es GRT Gross Total Reception o sea sacar todo si grado 4 va a poner es una subtotal si grado 3 se ha hecho una recesión más o menos grande y ha coagulado la dura madre y no lo ha podido cortar una grado 2 todo ¿no? y ha coagulado la dura madre la ha coagulado duro duro y ha coagulado ¿no? pero pero grado 1 es cuando saca todo y saca la dura madre el hueso y el seno donde está incrustado o sea hace una limpieza radical de todo eso es lo que se busca grado 1 sacarlo todo para que nunca más vuelva a salir ese es el ideal ese es lo que buscamos ese es el objetivo de la cirugía en cuanto al meningión muy bien jóvenes ¿preguntas? ¿preguntas? no están todos son 28 ¿verdad? ¿quiénes faltan? ¿quién ha faltado? ¿aló? ¿daniela? sí doctor este estoy viendo la lista para ver quiénes han faltado acá hay 27 no abre bueno seguimos hay que tomar una foto más tienen que entender que tienen que venir todos no son criaturas para estar despidiendo ¿verdad? estamos hablando sobre lo que hemos hecho ¿no? ¿están escuchando todos? respondan por favor escúchenme bien a través de Daniela les voy a mandar unos contactos para que asistan por intermedio de Zoom deben conocer el Zoom una forma de hacer este digamos meeting de hacer digamos reuniones para el próximo martes 23 a las 8 de la noche en la Sociedad Peruana de Neurocirugía la Sociedad Peruana de Neurocirugía ahí vamos a hablar sobre gran parte de esto y otros aspectos más que no vienen al caso en la clase que son sobre el volumen quirúrgico y el volumen hospitalario ¿no? para que vean cómo la frecuencia de cirugía de tumores influye mucho en la apreciación que tenemos del trabajo neuroquirúrgico ¿ya? les voy a enviar a través de Daniela eso ¿ya? ok ok espero que asistan seguimos con la clase astrocitomas genéticamente los astrocitomas como les explicaba pueden ser o primarios o secundarios cuando son secundarios es porque vienen de una célula primaria que es un astrocitoma de bajo grado que ha perdido una función en el la deselección P53 ¿no? y se ha transformado en astrocitoma de bajo grado entonces se ha ido desdiferenciando y ha terminado como anaplásico y al final después de más o menos 8 a 10 años termina como glioblastoma secundario en cambio en otro caso que se viene gente de 60 años 50 años estos pacientes del secundario del glioma secundario estos de glioblastoma secundario que estoy señalándolo generalmente empezaron con una convulsión a los 30 años 35 años convulsionaron y le encontraron una manchita o sea un tumor evajorado un astrocitoma evajorado entonces estos en el curso de su historia de su evolución más o menos terminaron como glioblastoma secundario por el contrario estos de glioblastoma primario esos fueron desde el momento que empezaron ¿a qué edad? 50 años 55 años 60 años de entrada nomás 70 años convulsionan y uno encuentra masa con todos estos problemas de lesión mutación sobrepresión de proteínas etc entonces ya uno ve que es recontra agresivo ¿ya? entonces acá tenemos un glioblastoma por ejemplo miren ustedes un glioblastoma tan agresivo acá se ve la ruptura de la barrenoma trancefálica zonas de necrosis edema peritumoral acá lo hemos sacado pero generalmente solamente se controla va a seguir sangrando ¿ya? este por el contrario es un boleto este es un olivo por favor tengan cuidado con el micro este es un olivo de endrolioma el olivo de endrolioma tiene también edema peritumoral tiene calcificaciones un olivo astrocitoma punteada ahí ¿no? entonces el olivo astrocitoma es por el la masa del glioblastoma residivante realmente hay que averiguar muchas cosas averiguar uno es una recurrencia también puede ser radionecrosis siempre preguntarse ¿no? ¿por qué volvió a crecer y echó tumor? se le dio radioterapia se le hizo quimioterapia y volvió a crecer ¿no? qué va a pasar con este paciente va a fallecer va a seguir qué complicaciones va a tener ¿es adecuado lo que estamos haciendo? miren ustedes para evaluar bien el glioma maligno se hacen tres cosas quimioterapia inmunoterapia cirugía y radiación a pesar de eso a pesar de todo siempre hay un problema que se pierde al paciente fallece con el tiempo ¿ya? les hablábamos del índice de Karnovsky cuando íbamos a operar igual funciona aquí si un paciente tiene un glioblastoma y es operado se opera ¿no? cuando llegó llegó con convulsiones pero con el 100% de su capacidad Karnovsky 100 cuando regresa llega con Karnovsky 40 ¿qué significa? ¿qué ha pasado en él? Karnovsky 100 es una persona capaz de llevar su vida normal trabajar que no necesita nada de nadie es normal no hay quejas ni evidencia de nada 100% muchos pacientes vienen hacia emergencia 70 que es lo que decimos por encima de 70 debe estar para no operarse debe estar por encima de 70 o sea tiene que calificar ¿qué pasa por menos de 70? es incapaz de trabajar necesita cuidado personal o sea no puede lavarse peinarse asearse hacer sus necesidades que lo limpien realmente es un paciente dependiente ya por debajo de 60 ya no ya no se puede hacerle nada y hay gente que es un paciente terminal que tiene un Karnovsky de 40 de 30 incapacitado no se levanta de la cama hace un año tiene que se operar ¿por qué? porque le han dicho que tiene un tumor y vienen a reclamar y tanta cosa o sea tenemos que tener el cuidado tenemos que tener el cuidado de hablar de los enfermos con la familia básicamente para meterle la idea de que el Karnovsky determina si el paciente se va a cuidar o no se va a operar o no por encima de 70 es el punto clave entonces no se puede operar un paciente incapacitado ¿no? que tienen que tener cuidado especial que no come solo que tienen que darle de comer no se puede ven ustedes el índice de supervivencia y el Karnovsky o sea el Karnovsky determina que haya más supervivencia entonces nosotros estamos muy entendidos y metidos con el Karnovsky Karnovsky permite que nosotros tengamos una buena capacidad para poder este este adelantarnos bien sobre los tiempos miren ustedes un sujeto que como de los 30 años a los 5 o 10 años de historia de la enfermedad se va a transformar en anaplásico si se opera se va a transformar a los 3 años en un blastoma aquí la supervivencia es de 12 15 meses no es más no es más entonces nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy grande de agarrar a los pacientes en esta etapa para que no avancen acá porque casi nos va en meses el paciente fallece fallece por el contrario es el primario el que nace como tal si a alguien le toca esa mala suerte solo tiene 2 tiene más ¿ya? y la otra estirpe de gastrocitomas que es los oligos como ven ustedes tiene de 5 a 10 años y 3 a 5 años cuando ya es un grado 3 cuando está bien anaplásico pero esos oligos despiertan yo les conté mañana despiertan y crecen ya sin la mortalidad y crecen medio medio hemisferio los fibrilares son de grado 1 son bien frecuentes se presentan convulsiones son muy frecuentes ¿no? tienen asociación molecular son lesiones infiltrantes grisáceas realmente son rápidas de encontrar ¿no? el pilosítico es otro tipo de gastrocitoma que tiene un quiste con líquido tiene un nódulo mural y quiste ¿no? o sea vamos a ver un pilosítico ahorita y la espectroscopía que ya les mencioné que se usa para ver si es un normalismo tejido que tiene acá tiene un glioma de bajo grado que hablábamos hipodenso totalmente totalmente hipodenso y el anaplásico ya es más fuerte ya tiene prácticamente atipia celular tiene mitosis y tiene neovasus es más frecuente ¿no? acá tiene un grado 2 bien desdiferenciado y este es un caso muy particular que quiero detenerme a hablar con ustedes sobre estos casos como ven ustedes acá este es prácticamente una criatura tendrá 8 años 10 años estos tumores llamados atrostón de tronco cerebral miren ustedes ahí está el tumor tremenda masa en el tronco cerebral muestra el tumor estos tumores aquí en el tronco cerebral si bien son sensibles pero por la profundidad he visto casos en que se hace biopsia pero es bien trabajoso porque la biopsia tiene que venir prácticamente por acá este trámite de la sutura coronal hacia abajo un pedacito son muy tienen muy morbilidad entonces se hace junta médica y a esos pacientes se les da reta de terapia sin sin la muestra son una de las poquísimas excepciones creo que he visto no he visto otras cosas el filo manoplásico hay que sacarlo tiene tremendo el edema ustedes aplasta el ventrículo lo luxa si este es la línea media es de acá a acá la línea media miren ustedes hasta el septum la cantidad un centímetro yo me lo he desplazado por lo menos acá tienen imágenes de gluos temporal occipital estos del esplenio estos gluomes del esplenio tienen una característica invaden hacia el otro lado se dan cuenta se llaman también gluomas en mariposa cuando un paciente viene con gluoma en mariposa muchos colegas ya no los operan ya no son quirúrgicos acá tienen ustedes un tremendo gluoma frontal tremendo gluoma frontal con un tremendo efecto en masa entonces estos gluomas deben ser operados pues a la veredad posible pero hay que hablar con la familia muchas cosas muchas cosas los familiares a veces no entienden mucho esto bueno exigen pues operarlo 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 que tienen ustedes que es un gluoma gluoblastoma acá en el área preoportora entonces el gluoblastoma multiforme es hizo intenso en T1 hiperintenso con realce y lo que es más importante tienen que ver la espectroscopía ese voxel le da la espectroscopía con aumento de lactato de perdón de colina acá tienen ustedes una imagen de un gluoblastoma multiforme en ala de mariposa muy característico y clásico en ala de mariposa ha tomado el cuerpo calloso y se ve en forma bilateral algunos pacientes o algunos colegas consideran que esto es inoperable o sea ya no se opera sigue su historia natural otros que recién proponen sacar un pedacito no sé para qué porque con esa masa no se va a hacer ni radio ni quim bien ya hemos hablado del gluometronco del oligo en el oligo también acá tienen imágenes del oligo básicamente son calcificaciones y convulsiones clásico convulsiones y casi es un oligo la imagen del oligo es en huevo frito acá tienen ustedes la yema y tienen la clara hay un montón de huevitos fritos ahí es la imagen del oligo en patología acá tienen algunas imágenes de cómo se va a planificar una cirugía de un astrocitoma la imagen la tractografía que nos hace ver las las ramas actualmente la tendencia a operar estos tumores es con potenciales evocados y hacer mapeo cerebral mapeo cerebral para ver qué es lo que se va a sacar porque muchas veces uno saca pues el área motora las fibras las saca y el paciente queda mipléjico de eso no se trata entonces es el mapeo como ven ustedes acá con números con números y se va mapeando para definir exactamente la zona que se va a trabajar la zona tumoral ¿ya? en resumen en resumen ¿qué es lo que se plantea como tratamiento para un glioblastoma multiforme? si es un paciente diagnosticado recientemente o sea recién se ha diagnosticado un grado grado 4 entonces lo que se le pide es hacer una recepción quirúrgica máxima total recepción quirúrgica máxima más radioterapia y el uso de metemosolamida wafers de carmocristina ya no hay acá en el Perú nunca llegaron en Estados Unidos hay bastantes en el Perú no han llegado por más que hemos pedido hemos hecho una serie de gestiones no han llegado entonces lo concreto es que acá en el país hay otros pacientes cirugía amplia receptiva total lo más que se pueda después se le da radioterapia con mil ras y mil ras de acuerdo y se completa con temosolamida como digamos un quimioterapico cuando es un anaplásico grado 3 igual máxima recepción ¿no? con radioterapia temosolamida cuando es este un oligo igual máxima recepción radioterapia y temosolamida pero puede ocurrir que estos tres puedan recidivar o sea regresión al tumor recurrente cuando son recurrentes hay que seleccionar a los pacientes que se van a reoperar esa selección ¿qué incluye? incluye analizar en ese paciente uno el Karnowski le da el Karnowski le da más se le puede dar una vez operado al paciente se le puede dar Bebasizumab se está usando Bebasizumab más irinotecan este esquema Bebasizumab más irinotecan especialmente el Bebasizumab es una nueva droga que se está utilizando en los tumores recurrentes en el hospital le hemos dado más o menos como a unos 10 casos de casos con Bebasizumab no hay ningún problema bastante útil y estamos contentos con eso ¿no? entonces como ven ustedes el tratamiento en los pacientes nuevos que son nuevos así como dicen nuevos nuevos cirugía radioterapia y temosolamida cuando son recurrentes cirugía ¿no? ya no dan radioterapia en algunos casos y Bebasizumab entonces con eso ya más o menos tenemos el esquema del manejo de los pacientes con gliomas los gliomas representan más o menos un 30% de la actividad quirúrgica de nuestro hospital entonces tenemos que estar metidos en el conocimiento de lo que hay que hacer de la forma como enfrentarlo para no tener problemas hipófisis hemos hablado de que desde el punto de vista quirúrgico hospital de alta demanda como es el nuestro que más o menos en tres años habrá hecho unas 1800 1900 cirugías más o menos este hospital desde el punto de vista de porcentajes 30% meningiomas solo 30% gliomas y viene acá el otro porcentaje una alta cantidad de tumores hipofisiarios o sea muy 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 acá tienen ustedes una denoma hipofisiario grande 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 esta masa gigantesca está destrozando la silla turca y está comprimiendo el quiasma entonces esta masa del tumor hipofisiario que nos estoy señalando acá la síndrome quiasmático que es una de las causas de la pérdida de la visión entonces ustedes no pueden estar tranquilos cuando un país va a perder la visión pues de ninguna manera no se puede ¿ya? acá tiene un adenoma hipofisiario también que crece hacia arriba y tiene esta zona hacia atrás comprimiendo el quiasma y todas las vías ópticas igual y crece hacia arriba pero pueden ustedes estas tremendas masas que crecen hacia arriba esos son macro adenomas ¿ya? acá tienen igual entonces ¿qué hacemos con estos tumores? tienen otro tumor bajo tienen tremendo tumores silenciosos son tumores que crecen en forma silente no dicen nada pero miren ya destrozó todo el hipotálamo ya se pasó por encima del tercer ventrículo y ya quiere llegar al ventrículo lateral ya para encima y es una tremenda masa los tumores hipofisiarios generalmente no son silentes son funcionantes según 25% pero el resto son funcionantes el resto ¿cuáles son los funcionantes? hay prolatinomas hay productores de hormona de crecimiento y productores de ACTH o sea de un factor de liberador de corticoides ¿no? ACTH adenocorticotrofina entonces estos tumores secretores son digamos lo que trabajamos ¿ya? lo que hacemos todos los días entonces ¿qué pasa con estos pacientes? el adenoma el adenoma hipofisiario por trastornos propios oncogénicos pues ¿no? empieza a secretar hipersecretar hipersecretar o de ser convirtió en un adenoma invasivo que también se ha visto ¿ya? y entonces ¿qué relación tiene? forma hormona somatotrófica o sea hormona de crecimiento prolactina o hormona con corticoides entonces da tres enfermedades bien características la primera es el prolactinoma la segunda es el cushing relacionado con corticoides y la tercera es la hormona de crecimiento y la cromegalia aparte de eso hay una una característica de esto que son adenomas invasivos crees especialmente esto está asociado a los adenomas no secretores que cinco más frecuencias no secretores y carcinomas hipófisis se han descrito pero yo no solamente he visto dos casos relatados por la patología un carcinoma de tallo policiario un carcinoma que la clínica que dieron fueron una caquecia general se pararon de peso y fallecieron la cromegalia también llamado cuando es antes de la aportar gigantismo y cuando es después ya se llama cromegalia es un síndrome clínico asociado a la hormona de crecimiento ¿por qué le doy importancia a este tipo de tumor? porque es un tumor que se ve con frecuencia pero se ve un poco digamos echado a menos ¿no? no se le da la importancia del caso porque es un tumor bien agresivo y a las personas le trae problemas porque le da este diabetes les da retención de sodio les altera la facies les crece la mano les crece los pies realmente están todos desfigurados y nadie les hace caso miren ustedes acá están con macroglose con la cardiomegalia el problema en el efectos en campos visuales y nadie les hace caso tumoralmente tiene alteraciones en campos visuales cefalea hipopilitarismo hiperproastilina y clínicamente da trastornos en el músculo esquelético alteraciones en la reproducción la glucosa ¿no? estos tumores especialmente el tumor que llamamos acromegalia es muy maligno la acromegalia nosotros planteamos la cirugía la cirugía cuando operamos un paciente con acromegalia generalmente mejora el cuadro mejora mucho el cuadro operamos de la mano con el endocrinólogo con el endocrinólogo el sentido de el endocrinólogo lo que tiene que hacer es este controlar con lucteotride que es una droga más o menos y baja la frecuencia pero después muchos terminan en cirugía porque no pueden seguir con el teotri o teotri de uno o tres años en la cirugía lo que hay que tratar es el tumor secretor de hormon en el crecimiento es una limpieza de la glándula y en algunos casos que hay residiva y que son un poco rebeldes hemos radiaterapia en algunos casos no en todos ya ahí tiene que haber una condición el tumor tiene que ser digamos no cercano al al quiasma no cercano al quiasma la otra enfermedad que hace bastantes problemas a los pacientes en la patología hipotisiaria es la enfermedad de Cushing la enfermedad de Cushing es una alteración en la secreción de lo de la del estimulador de secreción de corticoides ya entonces hay un factor liberador que hace que la hormona la hipófisis empieza a liberar el ACTH y el ACTH aumenta la liberación de cortisol entonces eso trae como frecuencia pues un paciente que tiene hipertensión que tiene fases Cushingoide es frecuente en mujeres ¿no? y se ve pacientes jóvenes con osteoporosis hipertensas ¿no? en bastante peso con obesidad centrípeta que llaman o sea el cuerpo grande y las extremidades pequeñas ¿no? entonces estos casos son bien terribles nosotros vemos a pacientes jóvenes deteriorados con tensión obesidad estrías etcétera 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 muy mal muy mal el Cushing es otra enfermedad que merece nuestra gran atención ¿qué síntomas aumentan el peso corporal? depósito a depósito en el spa ahí tienen este jiva una jiva de cebules en el bolso de búfalo la fase redonda o estrías fatiga fatiga fácil debería muscular hipertensión arterial hipzotismo agné trastorno de amenorrea estrías son personas muy muy belicosas demasiado agritivas tensas hay una enfermedad ¿ya? tienen tendencia de la equimosis por alteraciones de los factores de coagulación en fin son casos bien graves entonces hay que operarlos nosotros planteamos la cirugía tanto el Cushing como la cromegalia para nuestro servicio constituye una emergencia nosotros los operamos apenas aparecen no podemos permitir que avance no se puede permitir que avance ahora tienen ustedes una típica mujer Cushing con estrías enfermedades delgadas y necesidades centrípetas como llamamos centrípetas o sea grande gorda y realmente da mucho que desear ¿no? ahora el Cushing puede ser una enfermedad de Cushing generalmente debe ser a la glándula pituitaria pero también hay otros lugares de la economía donde también se provosa la humana de la humana de ACTH relacionada con el cuerpo oye ese es un estudio que se hace con el endocrinólogo bien estudio bien bien meditado para ver el cortisol aparte que también la clínica misma del paciente de todas maneras se aclara de dónde viene cuando es de causa hipofisiaria de modo tenemos que entrar a tallar ya tenemos que entrar a tallar inmediatamente hay muchos test para estudiar al Cushing detenidamente muchos test uno de los más digamos finos que usamos muchos de los más interesantes que tenemos es el test de los senos petrosos qué pasa que la hipófisis como está en el centro centro de la base cráneo se cateterizan las dos venas petrosas y se ve cuál de las dos tiene mayor concentración de ACTH en base a eso vemos el lado donde hay que entrar para estar seguros de sacar el punto donde está la producción de la hormona ustedes por ejemplo acá el esquema donde se ve este es el seno cavernoso y el seno petroso se toma la muestra se toma la muestra y ve qué lado entonces ese lado que es el que más tiene concentración a ese lado hay que ir para sacar generalmente es un tumor pequeñito un tumor muy pequeño ya bien distinguible incluso sectorizamos la glándula hipófisis en nueve pedacitos cuadraditos 3-3-3 para ir buscando poco a poco donde está la glándulita donde está el nódulo y en base a eso ya pues este tenemos que atacar al al adenoma más o menos se encuentra pues en un 20% ¿no? 20% son pequeñitos redonditos ¿no? acá ven ustedes por ejemplo en esta zona ¿no? chiquitito entonces hay que atacarlo con cirugía cirugía transesanoidal generalmente son micro adenomas y bueno hay buena posibilidad de curación pero si no curación y hay recurrencia vamos a la radioterapia ¿ya? entonces la radioterapia es indicada en estos casos de enfermedad de cúchula ¿ya? saben ustedes algunos programas que les he puesto a ustedes donde se van midiendo las dosis de cortisol etcétera etcétera y al final se llega a la resonancia si es un adenoma mayor de 6 milímetros a cirugía en algunos casos le dan fármacos pero generalmente terminan en cirugía generalmente de primera línea el tratamiento es quirúrgico ¿ya? una tasa de un 90% eh habla de cirujanos expertos la verdad es que la cirugía transesanoidal es una cirugía que requiere mucha concentración bastante calma para poder entrar mucha calma a esa zona porque es un tumor bien pequeñito y la silla turca es muy característica obviamente que eso determina de que en algunos casos haya algunas fallas pero lo que se quiere es que el cirujano de más experiencia que esté en primer nivel y esté una persona que esté en entrenamiento para poder hacer una buena cirugía el enfoque para nosotros es básicamente transesanoidal en algunos casos se hace transesanoidal esto ocurre cuando el paciente ha tenido recidiva en algunos casos o en su defecto cuando sospechamos que hay un foco ectópico de de del del adenoma en zonas vecinas generalmente en el seno 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 cavernoso ahí se encuentran pedacitos de tumores hipersecretores lo general es usar el abordaje transesanoidal este es un abordaje transcranial acá se abre para llegar al tumor este es un tumor grande macrotumor que se hace por el abordaje transesanoidal o transigomático también se puede hacer para sacar tremendas masas la idea es sacar el tumor acá donde está todo el tumor ahí o un bifrontal anterior para sacar la la silla turca que está acá aquí está la silla turca acá tenemos un bifrontal para llegar a este tumor tumor grande lobulado miren se va por adelante y se le saca no es lo frecuente lo frecuente es hacer a través de la nariz a través de la nariz muy bien el cráneo faringioma es un tumor muy complicado generalmente comprime mucho el que asma es otro de los tumores que se encuentran con frecuencia el cráneo faringioma se diagnostica con resonancia y con tomografía acá tengo que es un cráneo faringioma que destruye el clibus el cráneo faringioma tiene múltiples complicaciones porque generalmente va hacia atrás y hacia arriba entonces es un tumor bien difícil de operar necesita mucho plan de trabajo y concentración del equipo para hacer los abordajes bien complicados del tumor llamado cráneo faringioma en general para los tumores cerebrales el tratamiento debe ser determinado hacia la edad al estado de salud a la historia clínica al tipo de tumor a la ubicación y al tamaño ver cuánto ha avanzado la enfermedad si ha tomado antes tratamiento médico si ha sido tolerado que se yo ya les hago esta llamada para que entiendan algo no se hacen biopsias por favor las biopsias solo complican la vida a los pacientes no tengan miedo a hacer cirugía la cirugía es el tratamiento más común tiene que ser una exéresis total para sacar la mayor cantidad de tumor es posible eliminar el efecto de masa ya no hay otra opción muchas veces nosotros nos apoyamos en quien en la radioterapia nos apoyamos en la en la quimioterapia pero porque consideramos que el tratamiento debe ser exéresis tumoral ya ok a ver jóvenes preguntas 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 encantado escucharlos escucho doctor buenas tardes si si dígame doctor en el estudio de espectrocos pía mencionó que la que niveles elevados de colina está muy relacionado con glioblastoma si si en el caso del lactato con algún tumor está muy relacionado el lactato generalmente está relacionado con la hidrocefale hemos tenido digamos nosotros la curiosidad de investigar esto cuando un paciente tiene hidrocefale de presión normal cuando el líquido cefalorriquido no camina no se mueve entonces hacemos este usaje del lactato y está aumentado ¿verdad? y ese es un parámetro para operar y poner una válvula a un paciente en general cuando existe N-acetilaspartato elevado el problema es infeccioso granulomutoso generalmente estuvo el culoma ¿no? ¿ya? o en su defecto cuando es colina es glioblastoma más o menos es la ayuda que tenemos en general ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bueno ¿quién no vino? solo hay 28 aún no no he venido ¿aló? sí doctor falta falta mi compañero con David Sosa ¿y está de duelo? no doctor es otro compañero ¿sosa? ¿aló? sí doctor ya si más preguntas ¿quiénes van a hacer más preguntas? que pregunten con toda confianza no hay más preguntas ok Daniela yo le voy a enviar a usted la invitación para que asistan a la conferencia de tumores en la sociedad de neurocirugía acá veo que hay este pero no puedo abrir esto se ha parado acá me ha bloqueado esto están haciéndome preguntas por chat ¿verdad? ¿no te creo? no doctor una compañera le estaba comentando que Juan David Sosa ya estuvo comentado pero ahorita hace unos momentos se acaba de desconectar porque parece que tiene unos problemas con su internet ya ok ¿pero no hay más preguntas? yo le voy a enviar a usted a Daniela el powerpoint ya para que distribuya a los compañeros ¿de acuerdo? ya está bien ok bien buenas tardes con todos muchas gracias gracias doctor gracias doctor gracias a ustedes ay Dios mío no sé qué pasa con esto ya morí a terminar ya morí a terminar gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos